Vivir así es morir de mal Por amor tengo alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Blancolía Vivir así es morir de mal Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Blancolía Vivir así es morir de mal Por amor tengo alma herida Por amor